¿Qué es el avance de la obra? Los aguas longitudinales y habida cuenta que no se puede avanzar en el último tramo porque no da el suelo como para trabajar allí, digamos. También se avanza en la parte de iluminación, en la postación de las columnas y en el tendido del cable subterráneo que también están en un 60% aproximadamente las columnas puestas y alineadas. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe y ver si a fin de año podemos de todas maneras culminar con la obra y ya habilitarla al tránsito en un 100%, digamos. Sí, todavía estamos dentro de los plazos previstos de obra y nos va a sobrar tiempo, digamos. Sucede que nosotros teníamos la expectativa de poder culminar para antes de las fiestas. Bueno, lamentablemente hace tres semanas que no podemos avanzar producto de la inclemencia del tiempo. Pero no obstante eso, vamos haciendo, hemos avanzado en la parte de cordón, en la parte de luminarias, en algunos desagües longitudinales, como reciente decía. Pero bueno, nos están faltando los últimos 100 metros para poder llegar al 9 de julio. Y nos están faltando la ejecución de las rotondas, que es lo que se está trabajando en este momento. Lamentablemente la lluvia nos volvió a frenar porque era nuestra intención al menos ir cerrando las dos bocacalles que están ahí pendientes de ejecución, que son la rotonda de Roque y la rotonda de Belgrano. ¡Gracias!